Aprendamos a escuchar la voz de Dios en las primeras horas de la mañana. Tomados de su mano, podemos sentir la confianza de nuestro Padre Protector. Bienvenidos a la devoción matutina para adultos. Palabras que reaniman, que calman, consuelan y llenan de esperanza. Bienvenidos. Apreciado amigo, apreciada amiga, qué bendición poder saludarte hoy, 16 de marzo. Recuerda, soy tu amigo Roberto Navarro y te digo para ti el emocional para esta mañana que lleva por título Me mostrarás la senda de la vida. La lectura bíblica la encontramos en el libro de Salmos 16-11. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. En 1955, Jorge Luis Borges fue nombrado director de la Biblioteca Nacional de Argentina. Un año después, él ya era consciente de que su capacidad visual se había reducido de forma considerable. Borges consideró como un privilegio irónico que, a pesar de sus graves problemas visuales, Dios le hubiera dado la oportunidad de dirigir una de las bibliotecas más importantes del mundo. En su poema, A los dones, lo expresó con estas palabras. Nadie rebaje a lágrimas o reproche esta declaración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía dio a la vez los libros y la noche. De esta ciudad de libros hizo dueños a unos ojos sin luz. Libros que ceguera no compaginan. Sin embargo, a veces la maestría de Dios se manifiesta de formas insospechadas. En nuestro humano interés por saber y controlar todo, nos cuesta entender que los caminos de Dios suelen desafiar nuestra lógica. Al extraviarnos en los torpes laberintos de la razón, perdemos de vista que Dios escribe recto en renglones torcidos. Lo que nos parece una desgracia, nos da una perspectiva que de otra manera no tendríamos, mostrándonos la senda de la vida como verdaderamente es. En un precioso himno, al final de uno de los capítulos más enjundiosos de la Biblia, Pablo cantó Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? Romanos 11.33 y 35 Una de mis declaraciones favoritas del libro El deseado de todas las gentes es esta Dios no conduce nunca a sus hijos de otra manera que la que ellos elegirían si pudiesen ver el fin desde el principio y discernir la gloria del propósito que están cumpliendo como colaboradores suyos. Dios conoce con precisión nuestra condición actual. En medio de las ironías que vivimos como el salmista podemos reclamar esta promesa. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Salmos 16.11 Dejemos que nuestro Padre nos muestre el camino y lo que ahora vemos como una desgracia se convertirá en un manantial de gozo. Deseo que el Señor derrame abundantes bendiciones en tu vida. Y recuerda, mañana tenemos una cita en este mismo lugar, en la matutina para adultos. Ahora salimos a realizar nuestras actividades más seguros, sintiendo su voz en nuestro oído. La devoción matutina para adultos es producida y realizada por Canaan Seventh-day Adventist Church and DR Ministries.